Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una noticia relacionada con Transformers porque como sabemos finalmente la voz de Optimus Primal en la película Transformers 7 Rise of the Beast será ni más ni menos que el actor Ron Perlman. Bueno, como sabemos finalmente ya no será Gary Shell como en Beats Wars y Beats Machines y también en Armada, Energon y Cybertron la voz de Optimus. Y bueno, igual yo creo que es algo bueno que Hasbro opte por Ron Perlman para el doblaje de Optimus Primal en la próxima película Transformers. Y bueno, acá podemos ver esta imagen, pero esta imagen no es precisamente de Rise of the Beast sino más bien es una imagen conceptual para Transformers The Last Knight que se estrenó en 2017 y que fue un rotundo fracaso que hizo que Hasbro, bueno, que hizo que Hasbro despidiera a todos los que estuvieron involucrados en Transformers The Last Knight, bueno, incluyendo al director Michael Bay. Y bueno, así que como todos sabemos hay que recordar que esta película se estrenará el 24 de junio del año siguiente, o sea, 2022 y bueno. Y además estoy ansioso ya por poder verla en el cine y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.